El Consorcio Constructor Ruta del Sol con Sol se ha caracterizado por ser una empresa incluyente que brinda oportunidades de trabajo a hombres y mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores. El trabajito mío es ayudar a cuadrar las bolquetas cuando llegan con el material, y digamos, coger una pala, que hay que hacer esto, que hay que voltear aquí, que bueno, señor. Él es Cecilio Benavides y nos recibió con zapotes que cosechó de un árbol sembrado en el patio de su casa. Tengo 69 años, 69 años tengo yo. Yo, supongamos como yo que estoy trabajando, que la Consorcio me dio trabajito, eso es una, mejor dicho, una obra de Dios, una obra de Dios que mi Dios me socorrió a mí, porque de eso son muy poquitas esas empresas que le den trabajo a una persona de edad, como mi persona, que tengo esa edad. Cuando se habla con Cecilio se percibe la felicidad que lo embarga en este momento de su vida, en el que se desempeña como obrero en la construcción del proyecto vial más importante del país. Ya, digamos, yo, a mí me mandan a regar agüita para la gente, para que la gente no pierda tiempo de venir a los termos a llevar agua. Entonces, a mí me mandan a llevar agua, donde estén ellos trabajando y entregarles yo la agüita. Pero ahí resulta mucho que hacer así, ya que aquí una cosita, ya que otra. Cecilio hace parte del grupo de personas que pertenece a la tercera edad, pero eso no es impedimento para que desarrolle sus actividades y tenga la mejor actitud a la hora de trabajar. Que la empresa en la que yo estoy trabajando es una cosa maravillosa y gracias a Dios que mi Dios me dio ese poder de yo de darme un trabajito ahí en la empresa de Consol. El trabajo, la familia y especialmente su mamá, que tiene más de 90 años, representan lo más importante en la vida de Cecilio. Mi mamá, pues, ella, digamos, tiene 91 años y ella, pues, toca, dice como el cuento, ella se queda aquí solita porque como yo estoy trabajando y yo estuve aquí un poco de tiempo y por ahí estoy, yo siempre estoy pendiente de ella. Que Dios le ayude su salud para poder trabajar. Y uno está ando con aliento, puede trabajar. Y está sin fuerza. Mujeres, hombres, jóvenes o adultos mayores, sin importar la edad o condición, ayudan a construir la Ruta del Sol Sector 2.